Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a seguir con Primera de Juan Estamos en el capítulo 3 de la primera carta y estamos exponiendo específicamente nos tocaría hoy el versículo número 10 que es donde lo dejamos dentro del contexto de los versículos que estuvimos exponiendo con anterioridad y me gustaría leer nuevamente el pasaje que estamos exponiendo para adentrarnos en el versículo número 10 y dice en Primera de Juan, capítulo 3 versículo número 4 al versículo número 10 todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido hijos míos que nadie os engañe el que practica la justicia es justo así como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano bueno estamos en el último versículo de esta porción que hemos leído y es el versículo número 10 y Juan entra ahora a hablarnos algo muy importante pero una de las cosas que hemos estado tratando de poder exponer estos versículos dijimos otra vez de preguntas porque las preguntas son buenas cuando se hacen dentro del mismo contexto porque queremos saber verdad lo que Dios nos está enseñando y es un buen método por menos tener la respuesta de lo que también preguntamos dentro de lo que nos está enseñando la palabra de Dios y la respuesta ha de ser por supuesto dentro del mismo o de la misma enseñanza de Dios pero en esta tercera pregunta que nos quedaba por preguntar al pasaje en cuanto al versículo número 10 ya que aquí el versículo número 10 no solamente estamos en un texto que se queda simplemente en el versículo número 10 porque en verdad es una continuidad cuanto menos hasta el versículo número 15 pero me pareció bien dejarlo aquí en el versículo número 10 dentro del contexto que con anterioridad hemos compartido porque nos está hablando de lo importante y creo que define muy bien al mundo entero y es lo que Juan trata de enseñarnos aquí pero la pregunta era la siguiente ¿en cuántos grupos se puede dividir la raza humana? y esta es la respuesta que nosotros vamos a ver a lo largo pero es importante ver que la respuesta que nosotros tenemos que adquirir y recibir tenga que venir de lo que Dios nos está enseñando y por supuesto también sin salir nunca de lo que nos está enseñando el apóstol Juan pero ya hemos visto los capítulos o estamos viendo los capítulos 3 al capítulo número 5 o vamos a estar viendo mejor dicho que Juan está hablando de características Juan está hablando de quiénes son los hijos de Dios Juan no deja de enseñarnos el contraste entre los hijos de Dios en estos dos capítulos y entre los que no lo son ahora no solamente nosotros podemos ver en este capítulo 3 en el capítulo 4 y en el capítulo número 5 grandes características que acompañan a los verdaderos cristianos a los que somos cristianos pero en ese mismo contexto de tres capítulos también nos está contrastando siempre con el que no es cristiano claro surge la misma pregunta ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿por qué le está escribiendo Juan? ¿qué es lo que estaba viviendo en ese tiempo la iglesia? ¿cuál era el engaño que estaba siendo introducido? y esto es lo que hemos tratado de estar respondiendo con anterioridad pero es un continuo contraste y es una continua comparativa entre los que son y entre los que no son y esto no es algo que nosotros deseemos compartir o exponer sino esto es algo que nos está llevando a ceñirnos la misma palabra y la palabra de Dios sigue enseñándonos y nos da hincapié y hace énfasis en seguir en este pensamiento porque es lo que la Biblia nos está enseñando ahora mira el versículo número 10 volvemos a leerlo dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano una de las cosas importantes que vemos a Juan en cuanto a su escrito es que Juan es un escritor que no tiene un término medio es decir Juan está dando las cosas o está llamando las cosas por su nombre Juan nos enseña tanto de la luz como las tinieblas Juan nos está enseñando de Dios o de Cristo y el anticristo nos está enseñando de la verdad de la mentira nos enseña en cuanto al amor y al odio es decir si nosotros vemos un poco el método del escrito de Juan Juan está dando un escrito confrontador no nos está dejando a estar en medio simplemente de una opinión o sea lo que Juan nos está llevando es a definirnos y esto es muy importante porque esta carta de Juan es una carta confrontadora por eso es una carta que nos está confrontando a los cristianos por eso es la carta por excelencia que se estudia que se lee que se dedica tiempo a ella para saber cómo es que tú y yo como cristiano estamos caminando en nuestros días es esta carta que nos enseña a auto examinarnos a nosotros mismos como nos enseña 2 Corintios capítulo 13 versículo número 5 para ver si nosotros estamos caminando conforme a la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios y no es tan difícil apartarnos del verdadero camino de Cristo no es tan difícil a veces es mucho más fácil o es más cercano de lo que tú y yo pudiéramos pensar el error precisamente que pudiéramos tener es pensar o creer o presuponer que nosotros estamos muy lejos de ser engañados o que nosotros estamos muy lejos de estar desviándonos de la sincera fidelidad a Cristo cuando tú y yo pensamos de esa manera pudiéramos tener algún problema porque no es así nosotros somos hombres débiles cristiano es un hombre débil y es precisamente esa debilidad en esa incapacidad en sí mismo que debe de recurrir aquel quien es todopoderoso es como hemos dicho en otras ocasiones y nos enseña la misma palabra de Dios el apóstol Pablo dice cuando soy débil soy fuerte o sea lo que nos enseña la Biblia es a no confiar en nuestras fuerzas a no ser capaces por nosotros mismos a no estar consumiendo nuestros días por nuestras capacidades a no vivir en cuanto a nuestro conocimiento no estar viviendo simplemente nuestra manera de pensar sino que precisamente lo que Dios nos enseña es que la obra del Espíritu Santo tiene que transformar nuestra mente y cuando transforma tu mente mi mente entonces transforma tu vida y mi vida nosotros solamente podemos vivir de manera diferente más apegado a la manera de lo que nos enseña el Evangelio cuando tenemos mentes transformadas mentes renovadas por la palabra de Dios y ahí tenemos Efesios capítulo 4 versículo número 23 donde el apóstol Pablo desde la prisión de Roma escribiendo la iglesia de Éfeso les enseña bien claramente y renovaos dice en el espíritu de vuestra de vuestra mente es Pablo quien después de 11 capítulos de doctrinas bíblicas en el libro de Romanos en el capítulo número 12 quien nos enseña a cada uno de nosotros a ser transformados a no conformarnos en cuanto a lo que nosotros pudiéramos estar viviendo en este mundo y en cuanto a lo que el mundo nos ofrece a cada uno de nosotros sino en contrariedad a ello sino dice que tenemos que estar recurriendo a una manera continua de transformación o de renovación en nuestras mentes ¿y por qué nuestras mentes? porque a menos que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar jamás nunca cambiaremos nuestra manera de vivir y esto no es solamente para llegar a ser cristianos sino que esta es una continua obra del Espíritu Santo en ti y en mí para poder seguir siendo lo que Dios nos enseña a ser como cristianos por eso cuando tú y yo no tenemos mentes renovadas empezamos a enfriarnos en el amor de Cristo empezamos a desviar los ojos que tenemos puestos en el autor y consumador de la fe esa mirada vertical y empezamos a bajar nuestros ojos y empezamos solamente a ver las cosas perecederas las cosas que el mundo simplemente nos ofrece y es cuando entramos en un conflicto pero una de las cosas importantes que nos está enseñando aquí es que como hemos dicho Juan no tiene un término medio Juan llama las cosas que son por su nombre y aquí lo vemos una vez más los hijos de Dios no entra otra categoría en como la Biblia define al mundo entero no la encontramos en toda la Biblia es cuando alguien pudiera decir no están los tibios en Apocalipsis habla de los tibios pero dime donde están los tibios una de las cosas que nosotros debemos apreciar es que Juan está llamando las cosas como son y ahora entran los que son cristianos y los que no son cristianos ahora Juan no está enseñando aquí nada nuevo por eso es importante seguir dentro del contexto y que hay conveniente unir este versículo 10 a los precedentes del versículo número 4 pero Juan va a seguir hablando y tratando más adelante estaremos estudiando con lo que tiene que ver con los hijos de Dios en cuanto a la práctica de la justicia y los inconversos o los que no son cristianos en cuanto a la no práctica de la justicia y a la continuidad de la práctica del pecado por eso lo que nos enseña aquí Juan es algo muy importante Juan no está sacando un pensamiento suyo Juan está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está dando a que escriba eso es importante tener en mente a la hora que nosotros veamos cada porción de las escrituras y encontramos que lo que el Espíritu Santo le está mandando a escribir no es algo nuevo hay muchos pasajes pero por ejemplo Segunda de Corintios capítulo 6 versículo del 14 al 16 nosotros nos encontramos que el mismo apóstol Pablo escribiendo en la iglesia cristiana en Grecia Corinto está hablando de estas características y cuando habla de no unirse en un yugo desigual empieza a dar la misma comparativa que el apóstol Juan nos está enseñando aquí o cuanto menos una de ellas y lo que Pablo dice que comunión tiene la luz con las tinieblas el contraste o que comunión tiene Cristo con Belial y es más sigue diciendo o que comunión tiene ahora bien esto es lo que nos concierne el creyente ¿con quién? con el incrédulo si tú y yo queremos definir un poco más cercano a lo que nos está enseñando Juan aquí tenemos los hijos de Dios y los hijos del diablo pero yo me hacía una pregunta ¿por qué Juan acude ahora a estas palabras? específicamente dentro de este contexto en esta en esta porción de las escrituras Juan retoma y empieza a aclarar lo que viene hablando en cuanto a la práctica y hemos dicho que en siete versículos seis veces aparece esta palabra tenemos que seguir hablando cuanto menos ya sabiendo lo que significa pero tenemos que seguir comentando lo que Juan nos enseña a comentar porque no lo tenemos o lo tenemos escrito en la palabra y vuelve a hablar de lo que es practicar pero ahora define en cuanto a la práctica de la justicia lo que ya vimos y vamos a estar viendo que es aquello que define a un cristiano es hacer lo que es justo es seguir las pisadas de Cristo es vivir como nos enseña la Biblia es no solamente oír o leer o escuchar lo que Dios nos enseña a través de la Biblia sino poner en práctica aquello que se nos está siendo enseñado para con cada uno de nosotros pero aquí es importante yo me puse a ver un poco en este versículo número 10 en el cual estamos y lo que Juan dice es lo siguiente en el versículo número 10 en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del del diablo pero para mí hay una palabra muy importante y leyendo releyendo y volviendo a pensar volviendo a ver uno no puede pasar desapercibido este inicio del versículo este versículo o este inicio del versículo no solamente es una continuidad en contraste a lo que Juan nos viene diciendo los versículos precedentes en cuanto al cristiano que no puede practicar el pecado y el motivo no es porque él tiene fuerzas es porque tiene el ánimo de no pecar no el motivo es por lo que nos enseña la Biblia porque la simiente de Dios dice que permanece en quien esa es la gran verdad por la cual tú y yo como cristiano no vivimos practicando el pecado no vivimos viviendo permaneciendo en esa continuidad de pecar contra Dios dice que la simiente de Dios o sea no es algo tuyo y mío hay cristianos verdad que están continuamente no queriendo pecar y esto es algo bueno que creo que la misma persona del santo nos lleva a ello a renunciar al pecado pero sabes el éxito de que tú y yo no pequemos no tiene que ver con lo fuerte que tú y yo seamos ni siquiera tiene que ver con el conocimiento que tú y yo tengamos de la Biblia no tiene que ver como tú y yo dejamos que el Espíritu Santo a través de su gracia en cuanto a nuestro rendimiento nosotros tengamos a Cristo como Señor cuando tú y yo vivimos bajo el Señorío de Cristo esto se nos es fácil a nosotros vivir en esta continua manera de no pecar contra quién contra Dios y nunca decimos que no vamos a pecar pero eso es nuestro deseo así que la clave está en el Señorío de Cristo la clave está en poder recibir sus fuerzas en reconocer nuestra debilidad delante de él y lo que nosotros vemos aquí precisamente es un principio de lo que Juan sigue y trata de enseñarnos o de enseñarnos a cada uno de nosotros en esto ahora el mismo versículo nos está llevando a ver qué es esto pues Juan dice en esto y no solamente dice en esto sino que dice en esto dice se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo así que contiene dos características que tenemos bien claras en el mismo versículo pero es curioso ver que no está definiendo al cristiano no sé si puedes ver o notar que dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo bien hay un reconocimiento de ambos pero digamos que lo que Juan prueba lo que Juan escribe es con respeto al que no es nota como dice estas dos características dice al que no hace justicia no dice al que hace y dice también al que no ama a su hermano y esto me llamó la atención porque parece que Juan no se está diciendo mira en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo ahora bien vamos a ver quienes son los hijos de Dios y los hijos del diablo no Juan está tratando de excluir Juan está tratando de que ellos pudieran ver que habían personas que no practicaban la justicia y habían personas que no amaban a aquellos que decían que eran sus hermanos aquí como que parece bueno a ver quien gana verdad los cristianos los incrédulos los hijos de Dios los hijos del diablo Juan da un anticipo de lo que va a estar hablando posteriormente hasta el final del capítulo número 3 y en continuidad los primeros versículos del capítulo número 4 pero sabes lo que Juan sigue tratando es aquellos que están encubiertos esta es la verdad Juan retoma vez tras vez aquellas enseñanzas que habían hecho un gran daño que Juan tenía esta o este ministerio de Atalaya donde él estaba advirtiendo continuamente de la iglesia porque sabía que aquellas enseñanzas que habían sido introducidas y que estaban preparadas para seguir siendo introducidas podían hacer daño podían desviar de la sincera fidelidad a Cristo como Pablo escribe a los corintios esto era un temor que Pablo cuando escribe a los corintios también tenía porque temo que como la serpiente con su astucia dice engañó a Eva así también sea vuestros sentidos desviado de la sincera fidelidad de quien es Cristo tú y yo podemos servir a Cristo y podemos seguir a Cristo pero tus sentidos y mi sentido pudieran ser desviados mucho más fácil y esto lo digo con mucho temor empezando en mí mismo mucho más fácil o más cercano de lo que tú y yo pudiéramos estar pensando porque si pensamos en esta manera nosotros vamos a ser débiles y no solamente es que lo seamos sino que vamos a reconocer nuestra debilidad y entonces eso crea una dependencia continua aquel que tiene el poder y el abastecimiento de su bendita gracia sobre ti y sobre mí pero Juan entonces nos está enseñando que aquí está tratando y define en verdad aunque en esa definición también está dejando quienes son los cristianos y lo vamos a ver pero Juan dice en estas dos características en estos dos puntos está resaltando y es lo que trata de que nosotros veamos aquellos que están dentro y no son aquellos que están diciendo que son cristianos y no viven como Cristo enseña y mira pudiera hablar muchas definiciones y de hecho tenemos siete contrastes explícitos a lo largo de los cinco capítulos de la primera carta de Juan solamente recordando un poco por encima vimos que hay cinco motivos por el cual Juan escribe esta carta lo hemos visto en reiteradas veces no vamos a parar a ello pero hay siete contrastes específicos donde Juan dice el que dice y no hace curioso porque siempre el que dice le es fácil decir lo que el estándar de la Biblia presenta lo primero que dice es que yo soy cristiano bueno eso es lo que dice dice pero si no hace lo que corresponde a lo que dice conforme a la Biblia dice el tal es mentiroso el tal permanece en tinieblas no es cristiano eso quiere decir que Juan nos está enseñando en diferentes porciones de las escrituras en estos cinco capítulos ya habían personas que decían ser y no y no eran este es uno de los temas principales por eso pusimos los siete contrastes aunque hay más pero siete contrastes explícitos escriturales escritos bien claros pero también hablamos y recuerda de siete evidencias de quién es un cristiano este es el propósito del escrito de Juan y aunque hay otras evidencias en estos cinco capítulos también tenemos siete evidencias bien claras bien definidas en estos cinco capítulos para que nosotros podamos ver podamos examinarnos podamos recordar podamos reconducirnos a nosotros mismos en nuestro cristianismo para no separarnos para ir bien cercano bien apegado a los pasos de Cristo a ti a mí nos tiene que preocupar esta cosa o no bueno si somos cristianos yo sé que sí si no entiendo el por qué no es entendible pero por qué Juan está sacando dos características que tiene que ver con aquellos que decían y no eran porque estaban por eso Juan no deja nunca de tratar con ellos y otra de las cosas que Juan quiere que a quienes les era dirigida esta carta ellos pudieran ver y no ser cristianos esto no es algo que deba de asombrarnos esto ocurría hace ya dos mil años y esto es lo que Juan está tratando tú y yo también podamos ver con bastante claridad pero entonces dice aquí en esto ¿en qué? bueno en dos cosas ¿cuáles son las dos cosas? primera al que no hace justicia para que lo entendamos al que no vive de manera continua haciendo lo que es recto eso es lo que significa aquí que la palabra justicia también es una comparativa con la palabra santidad al que no hace lo que es de acuerdo al carácter de Cristo entonces está hablando de un corazón que no tiene con qué hacer pero una lengua que sí tiene con qué decir no sé si lo entendemos hay una lengua que dice inclusive más adelante vemos como dice no amemos ¿de qué? sino amar en hecho y en en verdad la lengua puede hablar cosas muy fácilmente nuestras bocas pueden decir cosas que no necesariamente son las que dicen pero el fruto de la evidencia no es tanto lo que nosotros hacemos o decimos sino lo que somos por eso cuando tú y yo leemos en el sermón del monte el sermón del monte trata con algo muy importante capítulo número 5 al capítulo número 8 son 3 capítulos 5 6 y 7 nosotros vemos las bienaventuranzas estuvimos exponiendo esto en varios domingos ¿y qué es lo que trata las bienaventuranzas? bueno las bienaventuranzas lo que trata es definir qué es un un cristiano cada una de las bienaventuranzas en el sermón del monte Jesús nos enseña qué es un cristiano pero posteriormente en el versículo número 13 en adelante cuando acaba las bienaventuranzas ahora nos empieza a definir qué es lo que hace un cristiano y ese es el orden correcto donde quiera que tú y yo vayamos a las escrituras nos vamos a encontrar con estos dos principios y se puede definir en dos maneras muy reales primero doctrina después práctica siempre no solamente romanos capítulo 11 11 capítulos el 12 tiene los deberes del cristiano coge cualquier carta coge la carta de Pablo los Efesios capítulo 1 número capítulo 3 doctrina capítulo 4 los deberes del cristiano colosense es la misma cosa porque para Pablo es importante presentar el contexto que avala lo que Dios habló dentro de lo que es su palabra para poder hacer lo que está dentro de su palabra no lo deja excluido no lo deja en un segundo lugar porque la evidencia de lo que somos es lo que verdaderamente nosotros hemos recibido aquí habían personas que estaban tratando de hacer cosas sin ser no la Biblia nos enseña primariamente a ser y posteriormente ¿qué? a hacer ahora entre nosotros hay personas que hacen cosas y muchas veces están preocupados en hacer tantas cosas que se olvida de lo que son o no atienden en verdad lo que verdaderamente es delante de Dios y no está mal yo no me refiero a hacer cosas como trabajar o no yo me refiero a tener una mente ocupada simplemente con disposición hacer sin saber ni tan solo para quién la estamos haciendo hay personas entre nosotros que son buenos chicos y buenas personas y son trabajadores y son personas que donde quiera que vayamos a trabajar queremos que venga con nosotros pero ¿por qué? porque tienen esta disponibilidad porque están prestos siempre para hacer para colaborar para ayudar no tienes que incitarle oye ayúdame a esto agarra esto no están siempre ahí bueno eso está bien pero eso que están haciendo no tiene ningún valor si primariamente él no es la persona que Dios demanda ser y no hacer cuando las cosas tienen valores cuando nosotros hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos en este sentido siendo cristianos siempre lo primero que tenemos que tener presente es ser y posteriormente hacer reto tiene un problema en cuanto a este principio entre nosotros porque no es que nosotros transmitamos esta idea o la enseñemos sino que es fácil meterse en la dinámica de hacer de hacer cosas pero si no se es cristiano ¿de qué tiene sentido? que tú o yo quien quiera que seamos hagamos lo que hagamos la Biblia cuando o cuando o en cuanto nos enseña de lo que tú y yo hacemos dice que todo lo que hagamos nos está enseñando tiene que ser hecho en la persona y en el nombre de Cristo Jesús y tiene que ser hecho también dice para su para su gloria y esto es algo donde el que no es cristiano jamás nunca lo puede hacer por más que trabaje no hay manera de saltar este escalón es que está en una manera continua entonces eso es muy importante lo que Juan está tratando aquí dice las dos características que define al que no es tiene que ver con el que no hace justicia no dice del que hace y el que no ama a su hermano entonces es importante ¿por qué? dice porque en el mismo versículo en el versículo número 10 dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo me gusta en este caso como lo dice la reina Valera del 60 en esto dice se manifiestan imagínate lo que nos está enseñando Juan Juan está poniendo ahora la práctica del examen o sea Juan nos da un examen dice ahora podemos ver estamos enseñando en qué se va a ver o cómo se pueden reconocer estas personas pero tenemos que escribir lo que estamos viendo cómo se manifiestan sus hechos lo que hace no corresponde a lo que ellos decían ser me gusta lo que dice la palabra manifiestan en el griego es la palabra faneros y estuve mirando el significado de esta palabra y me gusta y por eso lo he puesto añadido lo que estoy estudiando en esta carta completa pero lo que nos toca en este versículo ¿sabe qué es lo que significa? en esto se manifiestan la palabra faneros en esto se destapa otro significado al castellano en esta palabra griega es en esto se revela dice en esto vosotros vais como alguien que se sorprende vais a ver es algo visible que tú y yo tenemos que ver cuando no hemos visto con anterioridad y esto me ayudó a ver un poco este versículo porque lo puedo entender y puedo ver que lo que Juan está tratando de que tú y yo podamos ver es una manifestación de algo que antes no se veía y cuando se ven dos cosas específicas en cuanto a practicar la justicia no había práctica o sea no había manera en cómo poder seguir el ejemplo de Cristo porque eso no está en la capacidad humana del hombre natural eso solamente está en cuanto a la vida de un hombre espiritual no se puede andar como el anduvo si tú y yo no permanecemos ¿en quién? en Cristo ahí tenemos primera de Juan capítulo 2 versículo número 6 el que dice que permanece este es un contraste de los que vimos el que dice que permanece en él aquí es Cristo dice entonces debe de andar como él anduvo se puede decir que permanece aquí hay personas que decían que permanecían que eran cristianos pero sin embargo no tenía las características no tenía el perfil de cómo poder andar en Cristo de cómo poder practicar la justicia por eso dice se va a ver se va a reconocer o se va a manifestar en que no puede practicar ahora eso quiere decir que hay a veces que pudiera parecer que está haciendo lo correcto y es verdad pero mira lo importante que es la palabra aquí no dice el que no hace lo correcto no el que no practica lo correcto recordamos nuevamente que la palabra practicar la palabra apoyo este verbo nos habla siempre en un tiempo continuo ¿sabes qué significa? que lo que la Biblia nos está enseñando a ti a mí como nos ve Dios a través de Cristo es que tú y yo lo que hacemos siempre tiene que ver con la persona de Cristo eso es practicar la justicia a la misma vez como el antítesis o lo contrario de practicar el pecado es el que es del diablo porque vive siempre haciendo lo que tiene que ver en contra de quién de Dios esa familiaridad de la palabra practicar en cuanto a la continuidad es importante que lo tengamos presente porque aparece varias veces y en distintas connotaciones que nosotros tenemos que entenderlo para poder captar bien lo que Juan nos está enseñando es decir lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos en cada porción de la que estamos exponiendo y esta palabra es clave otro significado que tiene es ser visible lo cual significa que antes esto era algo como invisible en esto se manifiesta Juan dice ¿sabes qué pasa? no lo estáis viendo pero si vosotros observáis como ellos caminan y ahora el punto que más me gustaría tratar que es el que más está entre nosotros a veces muy carente y si vosotros veis que alguien que dice ser cristiano no ama a quién a su hermano descártalo si nosotros tuviéramos que hablar solamente de una evidencia si tuviéramos que escoger entre la que tenemos escrita aquí que hay siete explícitas una sola evidencia que pudiera darnos o darnos el mayor porcentaje de aquel que es cristiano y el que no es cristiano personalmente yo he pensado en esto yo escogería la evidencia del amor creo que no hay evidencia más grande en las escrituras en cuanto al que dice ser cristiano debe de acompañarle necesariamente el amor a quién a su hermano esto es algo que la Biblia no nos deja margen esto es algo que Juan por supuesto tomando las palabras directas de Jesucristo lo vamos a ver en Juan 13 este nuevo mandamiento este gran mandamiento que él le daba a sus discípulos esto es algo que va tan cercano y tan obligado es un mandamiento tan excelente como todos pero destaca en una manera tan grande porque esto es algo que se debe de ver y lo que Juan dice vosotros vais a destapar o sea se tiene que destapar y revelar que en momentos donde ellos dicen ser no llegan a ser lo que ellos dicen que son y Juan dice bueno mira solamente su andar el hacer o el practicar la justicia ¿por qué? ¿por qué esto? porque en ese hacer o practicar la justicia se manifiesta el amor una persona que hace justicia una persona que practica la justicia una persona que camina conforme le enseña la palabra de Dios la manifestación de ese andar tiene que andar como Cristo anduvo y por supuesto lo más notorio que siempre nos va a llevar a poder apreciar es este amor de Dios entre los cristianos la persona que no es cristiana es algo bien característico y algo bien manifiesto no ama porque no ha nacido o sea no puede amar con un amor incondicional porque él no ha recibido ese amor incondicional el amor agape de Dios una persona que no es cristiana y nosotros muchas veces los cristianos amamos no con el amor incondicional que recordamos que el amor incondicional es aquel que ama a pesar de ¿verdad? ¿se acordamos de esto o no? porque es como Dios nos ha amado por eso es el amor incondicional agape de Dios la característica del amor incondicional es que Dios nos ama a pesar de no a pesar de lo que hemos sido no Dios me ama a pesar de lo que sigo siendo a pesar de lo que tú sigues siendo como cristiano en contraste al amor que no es el amor incondicional es que la persona o el ser humano ama ¿por qué? bueno el que ama porque no está amando con el amor incondicional está amando con un amor acondicionado sujeto a sus propios intereses pudiéramos exponer hace poco expusimos primera de Corintios capítulo número 13 donde Pablo define con bastante claridad ¿cómo es este? ¿o qué característica tiene este amor incondicional o el amor agape de Dios? ¿entienden? cuando tú y yo amamos ¿por qué tengo que recibir algo? ¿por qué me va a ganar algo? ¿por qué tienen que ver? entonces tú y yo estamos amando con un amor que no es el de Dios Dios no nos manda nunca jamás en toda su palabra que tú y yo amemos con el amor que a veces tú y yo estamos amando no Dios quiere que nosotros nos amemos como Él nos ha amado y aquí es donde entra entonces cuando tú y yo no nos estamos amando estamos transgrediendo un mandamiento nuevo que Jesús le había dado a sus discípulos había sido dado en el Antiguo Testamento pero toma nuevo valor toma más más consistencia cuando Jesús mismo está con sus discípulos y es en Juan capítulo número 13 si tú estudias el Evangelio de Juan un Evangelio que debemos tener bien claro estudia los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 estás estudiando una sola noche de los acontecimientos de Jesucristo antes de la crucifixión una sola noche y empieza por servicio lavando los pies en el tiempo que el Padre le había dado para que llegara la hora de la crucifixión y cómo acaba este contexto en la oración de Jesús ¿a quién? al Padre dos cosas importantes el servicio y la oración el servicio siempre de acuerdo a la palabra y es ahí en ese contexto donde Jesús está dando el mandamiento a sus discípulos de que se amaran los unos a los otros como él les había amado y Juan dice mira si vosotros tenéis que destacar o destapar o revelar o ver con claridad lo visible o lo invisible que antes era y ahora tiene que ser visible prestar atención a estas dos cosas y vais a ver con claridad por eso aquí para mí personalmente la palabra manifiesta ha tenido mucho mucho peso en cuanto a lo que he estado estudiando en estos días de este versículo me dio mucha luz me aclaró algo más que en tres veces que compartió esta carta no la había visto de esta manera es lo que nos enseña la palabra de Dios es viva es eficaz y siempre nos está enseñando y debemos estar abiertos a que Dios siga enseñándonos y siempre vamos a ver cosas que no hemos visto en las escrituras por eso seguimos reiterando lo que la vida nos enseña la palabra de Dios es viva y es eficaz y aquí lo que nos está enseñando es algo destapado algo visible entonces Juan dice el que no hace justicia no tiene que ver con la parentela o la familiaridad de Dios no forma parte de la familia de quien de Dios o no es un hijo de Dios el que no hace justicia por tanto esta manera retórica de hablar del apóstol Juan significa que aquel que es hijo de Dios sin duda alguna hace que hace justicia y aquí tenemos un conjunto de juego de palabras en los versículos que estamos exponiendo pero para no liarnos eso es algo que vemos en la misma lectura el que no hace justicia corresponde al que no es cristiano por tanto el que hace justicia corresponde al que es cristiano el que no ama a su hermano corresponde al que no es cristiano por tanto el que ama a su hermano corresponde al que es cristiano pudiera haber puesto muchas cosas pero puso solamente estas dos y creo que cuando Juan dice el que hace o el que practica justicia ya está involucrando a todos los demás puntos que pudiéramos poner en cuanto a evidencias de lo que es un cristiano pero veamos lo que también implica busqué esta palabra manifiesta en otras porciones bíblicas donde corresponde la misma palabra griega y me gusta que fuéramos al Evangelio de Juan porque nos está enseñando donde quiera que veamos esta palabra la misma cosa capítulo número 3 en el versículo número 20 y 21 después del versículo 16 de este gran versículo que pudiéramos decir que es el versículo más famoso y que de alguna manera nos resume mucho lo que es el Evangelio en su totalidad si es un solo versículo que pudiera resumir todo lo que es la buena noticia y esta nueva noticia que tú y yo tenemos en lo que Cristo hizo en cuanto a favor de los pecadores este sería uno de los versículos más contextuales pero dice en el versículo número 20 y 21 dice porque todo el que hace dijimos que aquí también todo es el que practica es la misma palabra que Juan está usando en su primera carta dice el que hace lo malo dice es porque odia que en la luz es decir lo malo tiene que ver con las tinieblas pero sigue diciendo y no viene a la luz para que sus acciones o sus hechos o sus prácticas dice no sean expuestas versículo 21 pero el que practica la verdad el que hace justicia tiene una buena definición pero el que practica la verdad dice que viene o sea hay un deseo hay una manera continua hay un andar de acudir a donde a la luz pero hay un propósito dice para que bueno para que sus acciones mira lo que dice ahora sean que sean manifestadas que han sido hechas en quien en Dios para que sus acciones sean vistas sean visibles para que sus acciones sean destapadas cuando tú y yo venimos a la luz lo que hacemos corresponde con la verdad por tanto es visto es notorio aquí se usa la misma palabra que hemos hablado del griego en esto se manifiesta aquí Juan está usando la misma palabra para que sus hechos acciones actividades trabajos obras sean destapadas sean vistas sean visibles sean reveladas y esto es importante porque vamos a ver como Juan es lo que está tratando de recordar lo que Jesucristo le dijo y en cuanto al amor dice que si de una manera en que otras personas que son no creyentes inconverso hijo del diablo como quieras llamarle la misma cosa no regenerado no nacido incrédulo dice si hay algo que estas personas pueden ser seducidas o puede traer una convicción a sus vidas de que existe un Dios veraz un Dios bueno un Dios perdonador un Dios justo un Dios santo si hay algo que en verdad pueda traer un principio de convencimiento en cuanto a la manifestación de lo que ellos pueden ver en vosotros que es lo que Jesús dijo amaos los unos a los otros porque en esto dice conocerán que sois mis discípulos quienes van a conocer los que son cristianos o los que no son cristianos los que son hijos de Dios o los que no son hijos de Dios Jesús dice los que no son hijos de Dios o sea imagínate ilústrate un poco ilustrémonos lo que es un hijo de Dios caminando conforme Dios enseña amando como Dios le ama correspondiendo con este amor para con su hermano llevando a cabo este mandamiento dado por Jesucristo para con su vida dice estando practicando esta manera de vivir a la que Jesús nos enseña y en el ejemplo que él nos dejó dice entonces esto es algo que tiene poder esto es algo que trae claridad porque como es desvelado es descubierto es destapado es visible otros pueden ver pero de la misma manera que se ve al que anda con Cristo y esto puede tocar corazones de aquellos que no son cristianos dice de la misma manera vosotros tenéis que ver que los que no aman con el amor de Cristo tienen un gran problema que dicen ser con manera muy fácil en cuanto a la lengua pero en verdad sus hechos no están acompañados al mandamiento de Dios o al mandamiento de Cristo por eso me gustaba este texto manifiestan las acciones son hechas en Dios o sea tú y yo lo que hacemos en el versículo número 21 dice pero el que practica la verdad el que está continuamente viviendo el que hace dice la verdad es una persona que viene a la luz no teme venir a la luz practicar la justicia corresponde a lo que nos está enseñando aquí Juan es practicar la verdad entonces no hay el por qué temer acudir a la luz porque la misma palabra que nos enseña Pablo los efecios que tenemos que andar en luz y es seguir el ejemplo de Cristo ¿para qué? para que nuestros hechos nuestras acciones sean vistas que han sido hechas me gusta mucho esto ¿en quién? en Dios ¿ve como lo que tú y yo hacemos tiene que ver con lo que somos? esto lo que nos está enseñando también es que nosotros somos cristianos somos de Dios entonces lo que tú y yo hacemos corresponde a lo que somos primero somos ¿y después qué? hacemos si tú no recibes el amor de Cristo tú jamás nunca vas a poder amar con el amor con el amor de Cristo tienes que recibir ese amor que quebranta al ser humano por eso retomando el versículo número 16 en la manera en como Dios nos ha amado a ti a mí al mundo entero y sigue amando es una manera donde el hombre no logra entender con una mente finita porque el amor de Dios es un atributo y por tanto es algo que él no solamente tiene sino lo que él es y como todo atributo de Dios es algo infinito que le corresponde solamente al infinito por eso cuando dice cuando dice la palabra Dios Jesucristo mismo hablando con Nicodemo en el contexto de tal manera nos ha amado Dios de tal manera Dios amó al mundo cuando tú y yo recibimos ese amor incondicional de Dios cuando ese amor ha sido manifestado a través de la persona de Jesucristo porque el Padre dio al Hijo y el Hijo se entrega voluntariamente cuando tú y yo vemos esta gran verdad ante nuestra pecaminosidad nuestra manera de vivir tan miserable sin Cristo este amor quebranta este amor transforma este amor tiene poder bueno ese es el amor con el que Juan nos enseña si tú y yo recibimos este amor si él nos ha quebrantado si somos hombres regenerados si somos hijos de Dios como es posible que podamos vivir sin estar amando o dando ese amor que Dios nos ha dado es que existe un problema una o que no somos o que lo que somos se ha estabilizado de una manera fría ha llevado a un equilibrio a algo solamente que no es ni siquiera frío ni caliente se puede decir que vive en una manera tibia que Dios no acepta que Dios aborrece que Dios no tolera si hay algo que pueda enfriar el amor incondicional de Dios en nuestras vidas simplemente se llama pecado y es lo que Juan nos está enseñando aquí no vamos a acudir a la luz y hay muchas maneras en nuestros días donde nosotros podemos ver cómo el diablo enfría nuestro amor no porque tú y yo no seamos responsables nosotros somos responsables de esa fría del amor pero una de las cosas que personalmente yo veo en este último tiempo y no hablo de nuestros bien y de aquí y solamente sino en lo que vivimos como cristianos uno puede ver con qué facilidad el mundo nos afecta vivimos a veces tan livianamente que toleramos cierto pecado como llamándolo pecado pequeño que no tiene importancia pensando que solamente lo que tiene importancia son los pecados grandes los denunciables los que nos asombran que siempre curiosamente lo vemos en otros y nunca en quienes en nosotros pero mira hay cosas que son tan fáciles de hacer ver a nuestras vidas o que nos hacen ver que tú y yo no estamos en ese amor y que el amor de Dios se ha enfriado simplemente a veces por la falta de honestidad por la falta de fidelidad en definitiva por la falta de integridad el justo dice anda el justo en su integridad el justo no puede andar si no es íntegro porque si anda sin ser íntegro ya no es justo ya es culpable ¿de qué? de la injusticia por la falta de integridad es muy común entre nosotros a veces tener exageraciones y pequeñas mentiras bueno la exageración y la mentira es mentira no es pequeña ni grande y es muy importante cuando una persona vive en la luz cuando una persona practica la justicia va a hablar verdad pero va a hablar verdad con su boca porque hay verdad ¿dónde? en su corazón y esto es especial entre nosotros yo sé que esto está muy latente y somos somos personas bien especiales majas no dudo de que posiblemente sea hasta cristiano pero si tú y yo tenemos la aceptación de que alguien te pregunta algo y tú responde mintiendo y te puedes acostar tú tienes un problema yo eso te lo por seguro recuerda que el diablo es padre de qué? de mentira tú recuerda cuando tú y yo teníamos ese primer amor cuando acudimos a Cristo que una simple mentira una exageración un cuento una doble intención una falta de amor a nuestro hermano no nos permitía dormir y yo recuerdo esto pero no lo quiero tener como un recuerdo lo quiero tener como algo que siga de continuo en mi vida simplemente el Espíritu Santo había convencido nuestra vida de que éramos pecadores y nos preocupaba vivir en santidad ¿sabes? nos preocupaba vivir agradando a Dios porque habíamos visto a Dios como nunca jamás lo habíamos visto y lo que hacíamos y lo que decíamos correspondía a Dios y qué es lo que ha cambiado en nuestros días en algunos de nosotros llevamos ya caminando unos años y esto es algo tan apegado a nuestros días pudiéramos y está tan metido la cultura evangélica entre comillas que pudiéramos permitirnos vivir siendo deshonestos en manipulaciones en cosas que tú y yo pudiéramos pensar que son correctas simplemente pero ¿sabes algo? estamos violando la palabra estamos olvidando lo que la palabra nos enseña volvemos a Corintios capítulo número 11 la preocupación de Pablo porque temo había un temor en Pablo seáis desviado de la sincera fidelidad a Cristo la palabra griega significa ahí la palabra desviado es descarriado de un camino salido ya de un camino se salió y Pablo y Pablo tenía temor y estaba hablando cristianos el hombre que habla verdad en su boca es porque vive en las acciones de verdad acude a la luz no tiene que tapar nada ¿sabes? cuando tú y yo vivimos en esta manera vivimos seguros tú vives seguro no te importa la amenaza de lo que pudiera venir no te importa complicaciones enfermedades no te importa vivir siendo un soltero te consolarás si vives siendo un viudo no te importa vivir en un mundo que está totalmente corrompido tú vives seguro no depende tu vida de la estabilidad que el mundo o los hombres o una obra pudiera darte tú vives en una seguridad donde el sostén tuyo y mío se llama Jesucristo y porque tú haces lo que haces a la luz del evangelio tú vives bajo la cobertura de aquel quien es el protagonista del evangelio cuando tú y yo vivimos sostenidos por la mano omnipotente de Dios dime tú qué es lo que tú y yo debemos de temer no de tal manera que cuando el autor de veros se dirige a los judíos en este caso hablando dentro de un contexto de que tuvieran cuidado a seguir siendo fieles y permanecer en la gracia no volver a los ritos judaicos del antiguo testamento dice algo muy importante estar contentos con lo que tenéis ahora porque el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer ¿quién? el hombre tú has vivido de esa manera delante de Dios tú crees que tú y yo vamos a perder a vender la verdad que nos enseña Proverbios 23 23 ¿qué nos dice Proverbios 23 23? bueno nos dice algo muy importante que debe seguir permaneciendo en cada uno de nosotros compra la verdad y no la vendas ¿qué nos dice Éxodo capítulo 23 versículo número 8? bueno dice lo siguiente no aceptes soborno porque el soborno vuelve y siga a los hombres y pervierte las palabras del justo el mundo tiende a sobornarte a sobornarme pero mira lo que dice la Biblia no aceptes el soborno eso es un mandamiento cuando tú violamos el mandamiento y aceptamos el soborno que siempre tiene que ver con nuestra carne entonces dice que pervierte las palabras del justo un justo puede hablar de manera pervertida porque en su corazón aceptó el soborno y algo más dice dice que vuelve ciego a los hombres es vivir siendo ciego cuando tú y yo vivimos de esa manera hablando dentro de lo que es tu cristianismo el mío tú y yo no vivimos seguros siempre estamos con temores nos preocupa hasta dónde voy a trabajar esta semana porque no sé si voy a tener con qué sabes tú no estás haciendo las cosas yo no estoy haciendo las cosas para Dios las estoy haciendo para qué para el hombre ¿dónde el hombre me ha puesto? porque si tú y yo pensáramos dónde Dios te ha puesto y me ha puesto a mí no me preocupa entonces la lista yo tendré que tener la disponibilidad y el corazón a llevar a cabo bajo la gracia de Dios de poder ser fiel y vivir como él me enseña en esa semana en ese día donde tú y yo estamos porque lo hacemos ¿para quién? para Dios eso es hacer justicia no te preocupa tanto dónde vas a estar o no debe de preocuparnos pero cuando no es así cuando tú y yo no hacemos justicia cuando somos deshonestos hay algo muy pegado en nosotros o pegado cercano es la exageración exageramos de manera abismal y esto es muy común entre nosotros bueno tenemos que llegar a concluir que la exageración es una mentira una buena definición de la persona que exagera es que continuamente miente así que cuando te pregunta algo no te da no te da ningún reparo tú mientes pero tú no vas a estar seguro tú no tienes la cobertura yo no tengo la cobertura de Dios a veces en algo tan sencillo oye ¿esto hiciste? no y tú en tu mente tienes un plan manipulado de que corresponde a tu criterio a algo que pudiera ser sí o que pudiera ser no mejor de acuerdo a tu respuesta oye ¿esto hiciste? no yo sé que lo he hecho pero sé por el motivo que lo he hecho algunos dicen como yo lo he hecho tiene que ver con la obra ¿qué importa mi respuesta? mucho eso te define quién eres tú estás en la luz o estás en las tinieblas oye ¿tú cogiste esto? sí cogí ¿y compraste? sí compraste ¿y lo hiciste con esto? sí lo hice ¿y dijiste esto? sí lo hice sí lo dije ¿cuál es el problema si tú y yo andamos en luz? ¿por qué acudes a las dobleces? porque no amas en luz pero esto tiene unas consecuencias tú y yo no vamos a vivir seguros porque el Señor no es tu ayudador o mi ayudador entonces tú temerás ¿y yo temeré a quién? a lo que me pueda hacer un simple mortal imagínate el estándar cómo se baja ¿y todo por qué? porque no practique la justicia porque no vine a la luz porque lo que hice no lo hice en verdad por la verdad y como bien nos enseña aquí la Biblia en el versículo número 21 que hemos leído Juan 3 para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios esto tiene un peligro esto tiene un peligro si tú y yo nos vivimos con acciones que sean hechas en Dios que no vamos a querer acudir a la luz entonces Juan nos está enseñando aquí cosas muy importantes otro versículo en 2 Corintios capítulo 5 que nos enseña esta palabra versículo número 11 el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Corintios dice por tanto conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres pero mira lo que dice a Dios somos manifiestos a Dios no podemos taparle esconderle no podemos ser hombres invisibles delante de Dios ante su presencia todas las cosas están al descubierto por eso es aquel apóstol Pablo persuadimos a los hombres pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias esta palabra significa lo mismo a Dios somos visibles estamos destapados no podemos encubrir nada delante de Dios te preocupa y me preocupa y esto delante de Dios en pocos versículos vamos a tratar este punto Pablo ilustra perdón Juan ilustra la primera carta de Juan el capítulo 3 versículo 18 en adelante aquella persona que está delante de Dios en oración como vive y trata de aclararnos lo que muchas de las veces nosotros hemos conceptuado en cuanto al pecado en nuestros corazones y solemos decir y citar el versículo este de la Biblia que dice bueno pero Dios conoce nuestro corazón si tu corazón te reprende cuántas veces no hemos malinterpretado o hecho una mala interpretación escritural a este texto si mi corazón me reprende mayor que mi corazón es quien Dios y él sabe todas las cosas piensa un poco en esas palabras vamos a tratar y dar una clase específicamente de qué es estar delante de Dios pero muchos han usado este texto para poder de alguna manera tolerar su pecado sabes si tú y yo caminamos con temor piensa una cosa si mi corazón me reprende tú crees que verdad si tú y yo vivimos en la luz y mi corazón me reprende yo pudiera decir que mayor que mi corazón es Dios él sabe todas las cosas y aquí no hay que tratar nada o es al contrario he escuchado muchas veces compartir personas o compartir este punto de distinta manera que para mí no es bíblico porque una de las cosas estudiando en su día la primera carta de Juan es que Dios me enseñó esta parte real como es y en su contexto el versículo a versículo lo vamos a ver de una manera tan clara no si tu corazón y mi corazón no reprende no te quedes en esa reprensión precisamente porque mira porque Dios sabe todas las cosas y eso tiene que traer temor a ti y a mí precisamente porque nuestro corazón no reprende y precisamente porque Dios es más grande que nuestro corazón pero no para que nos olvidemos de lo que hemos cometido o hemos pecado sino para que sea tratado en conformidad a que Dios es un Dios omnisciente entonces como Dios nos conoce y Él sabe todas las cosas entonces lo que podemos y lo que debemos hacer es poner a la luz manifiesto lo que lo que somos y y Juan trata muy bien esto porque dice entonces si tú no dejas tratar tu corazón por Dios tú no tienes confianza delante de quién de Dios pero mira lo que dice si tú y yo dejamos que Dios trate nuestro corazón porque nuestro corazón nos reprende y Dios es más grande que nuestro corazón y quiere que tú y yo entendamos que no puede quedar de cualquier manera dice entonces cuando esto es tratado y esa confianza tenemos delante de quién de Él ve lo diferente que es estar delante de Dios desconfiado sin confianza ninguna sin respaldo de Dios a poder estar delante de Dios con confianza cuando tú y yo vivimos delante de Dios con confianza cuando las cosas están como deben de estar delante de Él no hay temor alguno de lo que te pueda hacer el hombre o quien quiera que sea o cual sea la situación ¿no vale la pena vivir bajo esa cobertura? vale la pena es necesario diría yo para ti para mí como cristianos tu cristianismo y mi cristianismo es totalmente diferente y tú y yo hemos visto los dos puntos y hemos vivido esos dos puntos pero debemos de ser aquellos cristianos que nos queremos con el que pertenece a la luz no mentir no exagerar no tener dobleces no tener manipulación con las cosas de Dios a vivir las consecuencias si es algo que hemos hecho Señor perdóname y ahora ¿qué me puede hacer el hombre si tiene que ver contigo? adelante pero mira confianza tenemos delante de quién delante de Él léete el contexto si quieres preparar un poco antes de que entremos en ese pasaje pero el que cree que su corazón es reprendido y porque Dios es más grande no ocurre nada dice está sin confianza delante de Dios cuando nuestro corazón nos reprende no habla de un pasado nos está hablando de algo que hemos hecho en un presente Dios nos trata ese pasaje en algo que nosotros hicimos Dios nos perdonó nunca ha hecho no es el carácter de Dios las cosas nuevas son hechas en Cristo lo pasado ha sido borrado eso no es no tiene que ver con la justificación tiene que ver con la santificación es diferente y aquí también nos enseñan Gálatas 5.19 esta misma palabra y mira en qué contexto entra Gálatas capítulo 5 versículo número 19 la Biblia de las América dice lo siguiente ahora bien las obras de la carne son evidentes la reina Valera si no me equivoco dice porque manifiestas son las obras de la carne esa es la palabra que está usando Juan y luego da característica de las obras de la carne y todas son visibles manifiestas son las obras de la carne pero esa es otra cosa cuando tú y yo vivimos el fruto del espíritu también es y lo que Juan dice es buscar qué corresponde a lo que él dice si su andar tiene que ver con hacer justicia es un hijo de Dios si su andar tiene que ver con que no hace justicia no es un hijo de Dios si su andar tiene que ver con amar a su hermano es un hijo de Dios si su andar tiene que ver con que no ama a su hermano no es un hijo de Dios cuanto menos no es aprobado en ese momento delante de Dios es lo que nos está enseñando la Biblia y no quiero detenerme el tiempo se nos ha ido pero tuve por ejemplo en Mateo capítulo número 7 donde Jesús está concluyendo el sermón del monte y por un momento solamente vamos a ver algo que creo que nos ayuda el otro día tocamos algún punto pero he estado viendo leyendo pensando en lo que Jesús está trazando aquí en este capítulo es curioso porque lo que nos está enseñando desde el versículo 16 al versículo número 23 ya definiendo Jesús el fin del discurso del sermón del monte vemos que los versículos 3 y 14 solamente por encima nos hablan de dos puertas pero también nos habla de dos de dos caminos nos habla de dos medidas de la puerta y del camino es estrecha o es ancha si nosotros vamos a los versículos 17 y 18 nos habla de dos árboles por tanto también nos habla de dos frutos pero si nosotros seguimos avanzando los versículos del 24 al 26 nos habla de dos casas nos habla de dos bases pero ¿sabe por qué es todo este contraste a donde llega? nos habla de quién de dos hombres y claro está es el hombre sabio o sensato y es el hombre necio o insensato ¿y cómo tiene que ver la calificación de lo que Jesús concluye en el sermón del monte? tiene que ver con lo que ha oído y ha hecho cualquiera que oye estas palabras ¿y qué? y las hace o sea tú puedes escuchar primero la doctrina y después la práctica tú primero eres y después hace ahora mira lo que dice una persona puede escuchar y el mensaje bíblico y puede tener muy buena ortodoxia y puede tener las cosas muy bien asimiladas y corresponde a la verdadera doctrina y puede saber muy bien lo que está enseñando y puede saber muy bien lo que Dios está implicando en su propia vida pero el problema no está en lo que sabe sino en cómo Él hace lo que sabe por eso Jesús dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace la comparativa de la aprobación delante de Dios es que un hombre es ese hombre es sabio es prudente sensato es obediente a lo que ha escuchado del Evangelio pero es ahí donde Jesús también dice cualquiera pues que oye el mismo sermón que es algo que corresponde dentro de su contexto pero sin embargo y si no lo hace es un hombre insensato es un hombre necio dedica sus días a cavar una casa sobre un fundamento de arena ¿te imaginas? como que no tiene lógica pero es muy lógico porque no está haciendo lo que ha escuchado Dios no es un Dios ilógico lo que Dios hace en nosotros es muy lógico cuando tú y yo sabemos la verdad del carácter de Dios y dice esa persona escuchando el mensaje y no lo hace no practica es porque no es de ahí que Jesús decía si es un árbol bueno el fruto que tiene que tener lo que hace corresponde con hacer justicia si es un árbol malo corresponde con no hacer justicia si es un árbol bueno corresponde el árbol es un simbolismo del hombre hemos dicho en reiteradas veces corresponde a lo que es amar al hermano pero si es un árbol malo corresponde a no amar al hermano Jesús está usando este fin del sermón del monte conclusivo para definir quién es y quién no es en alguna manera para que lo entendamos y va comparando con dos caminos con dos puertas con dos árboles con dos frutos pero todo para llegar a dos hombres para ilustrarnos al hombre que hace justicia y ama a su hermano o para ilustrarnos al hombre que no hace justicia y no ama a su hermano y es lo que Jesús está aquí enseñándonos y creo que es importante entonces lo que lo que Juan nos está enseñando para acabar aquí un poco este versículo que tampoco nos ha dado mucho tiempo es que Juan sabe que el hacer justicia amar al hermano se debe al continuo caminar de uno a la continuidad de tus pasos y mis pasos el que dice que ama hace justicia pero no tiene continuidad no es algo verdadero tiene un recorrido muy corto y es lo que Juan está aquí tratando de que se entienda dice en primera carta de Juan capítulo número 2 lo hemos expuesto pero leemos lo que dice en el capítulo número 2 en el versículo número 9 y lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios desde el que dice que está en la luz y aborrece ¿a quién? a su hermano que está en tiniella la palabra aborrece en el griego la palabra miseo es una palabra también curiosa porque esta palabra nos está enseñando que una persona que aborrece es una persona que odia es una persona que detesta es una persona que tiene siempre raíz de amargura tiene algo en contra de su hermano no puede amarle no puede amar a la persona que está enfrente siempre tiene algo en contra es amar menos también pero amar menos significa que no ama con el amor de Dios con el amor incondicional sino que está amando con un amor carnal un amor que depende de lo que tú y yo seamos o tengamos entonces te es fácil y Jesús aclara también el sermón del monte amar a tu amigo eso es fácil si amar al que me llevo bien es fácil si pero Jesús no dice que eso es lo que la prueba eso lo hace cualquier tipo de amor pero el amor incondicional es el que ama a su enemigo el amor de Dios nos permite poner la otra mejilla el amor de Dios nos permite amar a quien nos odia o nos aborrece eso solamente procede del amor que proviene de Dios no del nuestro el nuestro siempre tiene que ver con con beneficios el amor de Dios no tiene que ver con aquello que parece que es pérdida sino que es ganancia estamos amando haga lo que haga nos haga lo que haga pero estamos llevando a cabo un mandamiento y eso es importante por eso dice que está aún en tiniebla versículo número 10 el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él permanece en la luz acude a la luz esos son hechos en la verdad en Dios no hay causa de tropiezo en él la palabra tropiezo en el griego es una palabra tan importante escandalón ¿por qué? porque es una palabra que se usaba para trampear es una palabra que se usaba para que otro cayera sobre todo en el mundo de la caza y de la pesca es un cebo es una carnada por eso Dios trata muy fuerte cuando alguien pone de tropiezo a su hermano para que alguien manipule una situación para que aquella persona sea dañada o que no le vaya las cosas bien dice bueno esa persona no corresponde al pueblo de Dios es más dice no anda la luz versículo número 11 también nos dice pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos está cegado está andando ¿verdad? en tinieblas no sabe ha perdido el norte ha perdido todo lo que tiene que ver con la luz con la claridad dice porque las tinieblas han cegado sus sus ojos no puede ver no sabe ni siquiera hacia dónde está acudiendo Juan capítulo número 13 versículos 33 o 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado así también os améis los unos a los otros en esto conocerán en esto podrán ver en esto se marcará la diferencia y dice todos es importante esta palabra aunque no haya un reconocimiento si tendrán conocimiento o sea que no haya un reconocimiento si tendrán conocimiento ellos podrán saber dice que sois mis discípulos mis si os tenéis este si es un si condicional si os tenéis amor los unos a los otros entonces para concluir esto de una manera ya definida acabando este versículo si no tendríamos que dejar otra clase no creo que sea conveniente pero definimos un hijo de Dios un hijo del diálogo Juan nos está enseñando algo tremendo manifiesto en el versículo número 10 se va a manifestar por lo que hace mostrará su naturaleza lo que es hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos tanto para las tinieblas como para la luz pero tus hechos y mis hechos demuestran una naturaleza así que que es un cristiano que le ocurre a un cristiano que hacen los cristianos como son esto es lo que Juan está aquí destacando porque un cristiano hace lo que hace precisamente por lo que nos está enseñando la palabra no solamente porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar sino porque la simiente de Dios está en él y anda y hace y vive como Cristo lo hizo pero me gustaría solamente ver en primera de Juan capítulo 3 versículo 14 y versículo número 15 primera de Juan capítulo 3 versículo 14 y 15 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida un cristiano es una persona que ha pasado de muerte a vida esa es una buena definición pero sigue diciendo aquí Juan porque amamos a los hermanos nosotros sabemos que somos cristianos pero lo entendamos como dice el versículo número 14 porque amamos a los hermanos el resultado la consecuencia de haber pasado de muerte a vida lo primero que Juan dice es que amamos el amor de Cristo nos ha constreñido como dice el apóstolo Pablo a pensar en una sola cosa que tiene que ver con Dios y con el prójimo Pablo recuerda que Cristo se dio por sí mismo y esto es lo que le conmovía y lo que le llevaba a una estrechez también a dar su vida por su prójimo si uno dio la vida por todos ahora nosotros todos dice también daremos y viviremos amando en esta manera como Cristo nos ha amado eso es lo que Pablo está enseñando también a los corintios pero Juan nos está enseñando aquí el mismo principio por eso dice en el versículo número 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos pero mira lo que dice el que no ama permanece en muerte o sea no ha pasado de muerte a vida está en un estado de la muerte espiritual todavía versículo 15 todo el que aborrece la palabra amiceo también todo el que odia todo el que ama menos todo el que detesta el que rechaza a su hermano dice es homicida no es un homicida físico pero es un homicida en el ámbito espiritual y dice en el versículo número 15 y vosotros sabéis mira lo que Juan dice que ningún homicida que ocurre tiene vida eterna permanente en quien en él por eso Jesús dice en Juan 17 3 y esta es la vida eterna esto es lo que hemos recibido en cuanto a pasar de muerte a vida que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado esto es pasar de muerte a vida conocer a Cristo y andar como él anduvo practicar o hacer justicia y amar a nuestros hermanos si esto no está en ti en mí nosotros tenemos un gran problema y deberíamos examinarnos muy cercano una estrechez con lo que nos enseña la palabra de Dios que es un cristiano un cristiano es una persona que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable eso es lo que es un cristiano ya no está en las tinieblas está en la luz que más es un cristiano lo que hace para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz para hacer es anunciar lo que corresponde a la palabra de Dios siempre vemos primero lo que es después lo que hace y eso es algo de lo que podemos nosotros concluir de lo que nos enseña la palabra de Dios ya no hacemos lo que hacemos por nosotros Pablo Cálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo ahora más Cristo vive en mí mira lo que dice lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo eso es un cristiano ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora hago ve sé y primero a fe con Cristo estoy juntamente crucificado eso es lo que es Pablo un cristiano y que es lo que hace lo que hace ya no lo hago ahora en la carne sirve en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo pone un cristiano piensa las cosas del Espíritu tiene Romanos capítulo 8 versículo 5 6 y 7 tiene la mente ocupada las cosas del Espíritu eso es un cristiano eso es un hijo de Dios el que no es cristiano no tendrá ocupada su mente en las cosas del Espíritu sino todo lo contrario en las cosas de la carne y lo dejamos aquí en este punto para que nosotros podamos entender que un cristiano es estas calificaciones que la propia palabra nos está enseñando segunda de Pedro capítulo número 1 versículo número 4 un cristiano es aquella persona que Dios nos hace partícipe de la naturaleza divina otro de los textos que también se me viene somos participantes de la naturaleza divina de Dios imagina eso es un cristiano eso es un hijo de Dios entonces leemos el versículo lo dejamos nuevamente en el 10 para recordarlo en esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco dice aquel que no ama a su hermano esto es lo que Juan presenta que haya un destapar y una visibilidad a aquello que está escondido aparentando hacer algo que no es perdón que no que no se es Juan advierte y Juan enseña y Juan nos advierte a nosotros y nos enseña a examinarnos también a nosotros a nosotros mismos amén pues muchas gracias y que Dios os bendiga y que Dios os bendiga